Bueno, ahí va. Hola, buenas noches. Estamos aquí en uno de los altares más en Maquilla Creativa. Nos acompañan esta noche. Ana Ramos, de Ciela Valdés. ¿Del colectivo, del grupo que representan ustedes? Somos Plástica Contemporánea Luna Azul. Muy bien. En esta ocasión, ¿a quién está dedicado al altar? Está dedicado al licenciado Luis Donaldo Colosio y al doctor Rodolfo Torres Cantor. Muy bien. ¿Qué podemos ver dentro de esta ofrenda que hacen de Día de Muertos? ¿En qué consiste? Nos pueden dar la explicación de algunos detalles que vemos, como los calaveras de azúcar, el pan de muertos. Claro, también tenemos la cruz de sal, ¿verdad? Tanto así tenemos el vino y el agua. No podía faltar también la cruz, ¿verdad? De Cristo, nuestro Señor, que nos acompaña. Vemos que hay obras plásticas. Hay dos cuadros. ¿De quiénes son? Bueno, todos son de todos los integrantes, ¿verdad? Aquí la idea de todos es plantear la muerte, ¿verdad? Este, como una burla, ¿verdad? Que todos vamos para allá. Entonces, aquí estamos enfocándonos también con la Catrina, que la tenemos ahí a un lado, que está pintando la muerte de los zapistas de la asociación. Este, aquí nos está diciendo que con tus pinceladas nos está llevando a la muerte. Entonces, aquí nos estamos representando en las calaveritas, cada uno de nosotros. Este, pues, estamos ahí con nuestros nombres de cada uno de los integrantes, los pinceles, ¿verdad? Nos representan. No sé. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.